Y este saludo va allá para el compa Marcelo Rivera y su grupo considerable del amor Y este saludo va allá para el pueblo, y este saludo va allá para el pueblo Y este saludo va allá para el pueblo, y este saludo va allá para el pueblo Y estos son Sirreño Humilde de Coicoya de las Flores Música Y este saludo va allá para el pueblo Y este saludo va allá para el pueblo, y este saludo va allá para el pueblo Música 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 Música